Fui a ver el fin de semana Uy, 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 ahí vamos Fui a ver la película Mad Max ¿Y se acuerdan? ¿Vieron la película Mad Max? Pues si ya vieron la película Mad Max Hay los chicos de guerra, los que gritan ¡SEAN MIS TESTIGOS! Que manejan igualito que estos hijoputas Esto es fórmula Mad Max Fórmula Geass, fórmula todo Ok Uy, 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 esta vez soy yo Esta vez soy yo el Mad Max Wow, ok, ok Mi objetivo aquí es quedar en el podio Tengo que ganarle a estos tres Eso es todo O bueno, por lo menos quedar en el tercer lugar Eso es todo Vamos ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta manejar estos carros? Tienen un gran problema de sobrevivir ¡Ay! ¡Fuck my! ¡Me cerraste, you bitch!